Una historia para recordar al poeta Antonio Machado, 1875-1939. Nace en Sevilla y muere en febrero del 39 en Colliour, Francia. Considerado uno de los grandes poetas de la lengua española, uno de los grandes del siglo XX, su obra poética se caracteriza por la sencillez y precisión en el lenguaje. Porque cantó lo mismo a la tierra, al mar, a los olivos, y en diversos tonos a la gloria del amor. En su poesía vemos reflejada la visión dolida de su patria, España, y la recreación de la belleza que encierran esas pequeñas cosas. Machado se casó por primera vez con Leonor Izquierdo Cuevas, a quien conoció en Soria. Ella era hija de la dueña de la pensión, él tenía 34 años, ella apenas 15. Dos años después, muere, y el poeta entra en una profunda soledad, una profunda depresión, se dedica a escribir, a la enseñanza, a la meditación. Bueno, años después, en 1928, y hasta el estallido de la guerra civil en 1936, mantiene una secreta relación amorosa con una mujer prohibida, es decir, casada. Una mujer de las letras que él llama en sus versos, Yomar, y cuyo verdadero nombre no sería conocido hasta muchos años después, su nombre Pilar de Valderrama. Ella vivió muchos años, murió en 1979. Ella conoció al poeta y ambos se enamoraron. Se conocieron a principios del 28 en Segovia. Pilar era una hermosa mujer madrileña de 38 años, madre de tres hijos, una mujer, además, rica y católica. Entonces, tuvo un distanciamiento con su esposo por infidelidad. El poeta tenía 52 años. Y tuvieron un amor secreto que duró ocho largos años. No sabemos si hubo contacto físico, si hubo encuentros semanales, poemas y una gran correspondencia. Hace tres años salió esa historia de amor novelada en el libro Esos días azules, en el amor, la locura, en lo sensato de Nieves Herrero, en ediciones B. Y se pudo revelar varios detalles gracias a la nieta de Pilar. La abuela le confesó a la nieta ese amorío con el poeta que ya se había dado a conocer en los sesentas. Si estás leyendo estas líneas, es que yo he muerto. No quería llevarme mi gran secreto a la tumba y he dejado por escrito mi última voluntad. Deseo reivindicar que Yomar existió. No fue una entelequia del poeta, no fue un recurso literario para sus poesías. No, Yomar fui yo. La mujer que vivió hasta el final de sus días con el recuerdo del hombre que conquistó su alma. Así empiezan esos días azules, basado en la historia de amor de Pilar de Valderrama y el poeta Antonio Machado. La guerra separaría para siempre a los dos enamorados, que se amaron en silencio. El poeta jamás reveló ese amor a nadie. La guerra los separó, jamás se volvieron a ver. De hecho, Pilar, como buena católica, nunca abandonó a su marido y se fue con él a Portugal. El poeta salió de Barcelona en 1939. Meses antes, la dictadura, el gobierno de entonces, había matado a su amigo Federico García Lorca. Se fue y se exilió en Colior. Murió a las tres y media de la tarde del día 22 de febrero de 1939. Las flores permanentemente acompañan a su tumba. Joan Manuel Serrat le dedica un par de líneas en uno de sus canciones. Murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Todo esto para recordar a Machado. Me gustaría ir un día a dejar una flor a su tumba y, si se puede, leer uno de sus poemas. Quizá uno dedicado a Yomar. Buen día.